¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos, mi gente! Por acá otro miércoles. Estamos perdidos, ¿no? Como le decían uno en el colegio. Dos inquietudes y todo el mundo... ¡No! ¡No! Todo quedó claro. ¡Sí! Y luego, marica, ¿cómo es que se hace eso? Que una cosa, que la otra. ¿Qué tal le pareció la final? ¡No, marica! ¡No, ven! Nos robaron la final. Sí, estuvo, estuvo... A ver, a ver. Eso fue un partido. No fue un partido que nos llenó mucho de emoción. Nos ponía así como decían paro grisales. ¡Vean! ¡Mericé! Se hizo, mericé. Pero bueno. Pararon los pelos. ¿El penal? No, ven. ¿No le pareció el penal? El penal, no. No me entendí. Le dijeron al árbitro... Le voy a cocinar unas luquitas ahí, pues. ¡Va, revisen Necky! ¡Va, revisen! Es más, le voy a adelantar la mitad y apenas termine el partido... Le doy la otra mitad. Se ve en las repeticiones, se ve muy claro que sí fue falta, lógicamente. Total. Bueno, tenemos muchas cositas por ahí, uno ve, pues, ¿no? Muchas cositas, muchas falencias por ahí, que uno dice, eh, pero otra vez. ¿Qué fue más irrelevante aparte del partido? A la bichota. La bichota. ¡La caronchi! Esa sí la sacó del estadio. No, oye, es que esa pinta. Yo me voy a cantar un hino nacional, lo de padre, yo me tengo que ir presentado. Hombre, yo caliento desde el día anterior, porque es que el hino nacional si canta es... Con esas ganas de que uno es colombiano, no con pena. Ahora, bueno, pues, es que esa pinta también que se puso, seguro salió al frente de miles colombianos y él con ella, con esa pinta, y yo, qué pena. Oye, entre miles colombianos y el colombiano que no juzga, oye, jajaja. Yo creo que la bichota decía, eh, ¿cómo es que se empieza el hino nacional? Y lo peor es que la, 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 caron, era cantando y con la mano, uno cuando canta el hino nacional, ¿a dónde va la mano derecha? Aquí. ¿Y a dónde va la mano izquierda? Atrás. Atrás. ¿Y la vieja cómo es que lo cantó? Pues seguro que le estaba soltando la falda, y le estaba, me la estaba amarrando, se pasó hasta el hino nacional amarrando la falda y nunca tuvo la mano acá. Bueno, decimos eso ahora, esas botas que se puso. No, también, sí. Pues yo creo que las de Platino pesan menos que esas que se puso. ¿Sabes qué le faltó? Que acá, como, como toda guisa, se colocara el moñito aquí, así. Ah, no, atrás, atrás, así. Así. Y mozara un arito en el ombligo. Eso es lo único que le faltó. Mijones, pero aprendimos mucho, por lo menos yo aprendí algo de Messi. Que llora. Pero él estaba llorando porque iba a perder la selección Colombia, él también le estaba doliendo. No, a ver, tenía, tenía ese, ese tubillo así ya. Uy, sí. Se jodió, el hombre se jodió. Y le estaban echando la culpa que supuestamente que, porque quiero, ¿quién es el que les comentó? Creo que es Arias. Arias fue el que lo interceptó dentro del, dentro de qué, dentro del Arias. Y supuestamente están diciendo que penal y que supuestamente Arias lo había lesionado cuando en la repetición, muy claramente, se dice que el se tuerce el tobillo solo. Sí, solo, él se cae solito. Lloro. Pero, ¿cómo es que llama? En el, en el, en el, en el cabezado de acá de Cali, del periódico, del, ¿cómo es que llama? Del Cube. Ya. Con, el, 11 jugadores hicieron llorar a Messi. Ah, el jugador más grande del mundo, vea, lo hicieron no llorar. Uy, me parecí que. No, eso lloraba y cerraba un ojo y hacía lo, oiga, pero casi se ahoga de hacer fuerza para llorar. Están enterados ustedes, lo, bueno, ustedes me imagino que hay noticias también, lo, lo de Trump. Que caen, no caen, lo pelan. Ay, sí. Ese man, casi lo bajan. Oiga, casi se lo llevan al hombre. Oiga, ahí sí. Ah, vale, ahí se lo, se lo, lo terminó despelucando. Oiga, como le pasó por aquí, le pasa por acá, entonces sí, ese man, se arma, se arma la bola porque, ah, hombre. Oiga, pero eso sí le ofende que le toquen el peluquín. Hay una foto, hay una foto donde, donde muestran un perrito con un pelo así de lado diagonal así. Es que, ¿a quién se te parece? A él mismo, otro muñeón, él mismo. Y ahora, ¿qué me habla del, 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 de que ese, del aficionado que le metió de puño al jugador? Ay, ese es eso. Ese es eso. ¿Quién sabe, quién sabe qué hay de la vida de ese man? ¿Será que me lo premiaron? Le dieron el guante de oro. Noticia también que, que pasó, sobre, creo que fue en Valladopar. En Valladopar. Ha sido, Valladopar, y para la gente que tenga, que tenga muy en cuenta eso, porque eso pasó en el éxito. En el éxito que supuestamente me fui a, fue a, a devolver un, un electrodoméstico que le había salido mal y ese mismo día lo había, lo había comprado. Y, y fue al éxito directamente que es que pasé el reclamo de garantía y que no, no lo quisieron, ¿verdad? No lo quisieron. Bueno, a muchos nos ha pasado. Sí, pero hoy va, pero a los 200 del éxito, o sea, una cosa que yo compré ese mismo día y me salió mala. Venga, respóndame. Y el más indignado ahí con la mujer, creo que iba y que... Es que voy a comprar el, el iPhone 14 Pro Max, ¿14 o 15? ¿Estamos en el 15? En el 14. En el 15, yo apenas te vi, ¿no? No, estoy a... 15, iPhone 15 Pro Max y lo prende y, y te acuerdas, las, las manitos de Nokia, la del bebé. Como uno en un, en un Ferrari, en el motor, encontrar una marca de la Hyundai, de la Hyundai, de la Renault. Un Kia, un motor de Kia picante allá.